¡Tomemos los paracaídas! ¡Ataquen cualquier amenaza! ¡Tengan cuidado ahí! Terminemos con esto. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarte. Consigue bajas para revivirlos más rápido. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Aseguremos las cajas de suministros! ¡Las ubicaciones están en el mapa! ¡Soldado destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡Voloco mina! ¡Blindaje total! Tu compañero cerra despliega. ¡Bien hecho! Eres la última esperanza. Tu pelotón depende de ti. ¡Trabaja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡A cazar! ¡A cazar! El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. ¡Tras ellos! Tenemos diez pelotones activos en el campo. ¡Estoy por morir aquí! ¡Tenemos unos recuerdos en el camino! ¡Otra vez de pie! ¡Genial! Mejor. ¡Firmada! ¡Localizamos al resto! ¡Localizamos al resto! ¡Enemigo acá! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Otesivo abatido! ¡Marcando a los demás! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Visión zombie! ¡Tu pelotón llegó a la zona segura! ¡A la baja! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡A cazar! ¡Guardiano stil activado! ¡Aseguramos una caja de suministros! ¡Faltan dos! ¡No quito hostil desplegado! ¡Voy hacia la marca! ¡Va una entrega de armamento hacia ti! ¡Dos cajas de suministros aseguradas! ¡Queda una! ¡Contrato completado! ¡Aseguramos todas las cajas de suministros! ¡Voy! Transmisión infiltrada detectada. ¡Señal codificada confirmada! ¡Guardiano stil fue desplegado! ¡Descifra la señal stil liderando las bajas de enemigos! ¡Necesito reconocimiento en lo alto! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Voy hacia la marca! ¡Atentos! ¡UAV retirándose de la zona! ¡Atentos! ¡UAV retirándose de la zona! ¡Ulvida lo que dije! ¡Estamos fuera de los mejores pelotones! ¡Hay que esforzarnos más! ¡Bata confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Aquí! ¡Listos para recibir las coordenadas de una valiosa caja de armas! ¡Aquí viene el gas! ¡Aquí viene el gas! ¡Avaja! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Acazar! ¡Tu pelotón cayó! ¡Sobrevive para traernos de vuelta! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Bata confirmada! ¡Todo el pelotón está en la zona segura! ¡Objetivo abatido! ¡Marcando a los demás! ¡Ajá! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡El resto de operadores de este pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! ¡Tu compañero se arrabez que llega! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministros! ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Voy a ti a la marca! ¡Affirmativo! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Vigilen el cielo! ¡El resurgimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡Voy! ¡El gas está avanzando! ¡Voy hacia la marca! ¡El pelotón está en zona segura! ¡Una baja! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡A cazar! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Ataque de mortero hostil cerca de nosotros! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Cobertura desplegable aquí Hostiles ahí Olvídenes ¡Voy! Tu compañero cerra despliega ¡Bien hecho! ¡Ola de saqueo! Voy hacia la marca Olvida lo que dije ¡Voy! ¡Vision zombie! El gas se está aproximando ¡Quedan 10! Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Cinco pelotones siguen activos en la zona ¡La ventaja es nuestra! ¡No paremos y vamos por la victoria! ¡SARCOOOR! ¡SARCOOOR! Encontré algo de efectivo ¡Aro! Atentos UAB retirándose de la zona UAB con poco combustible Quedan tres pelotones en Warzone Quedan tres pelotones en Warzone Quedan tres pelotones en Warzone Quedan cuatro. ¡Terminemos con esto! ¡Y no quito! ¡Casa acercándose! ¡Casa acercándose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!